¿Por qué me canso en tu alma? ¿Por qué me canso, por mi corazón? Mis brazos, ¿y la me canso en tu alma? ¿A qué me canso en tu alma? ¿Por qué me canso? Poy adiós a tu moración y 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